Desde este martes 3 y hasta el 17 de enero estará vigente la convocatoria nacional de reclutamiento dirigida a médicas y médicos generales y técnicas de enfermería interesados en formar parte del proceso de reclutamiento para cubrir las vacantes operativas de los servicios de salud del IMSS Bienestar. Esto será para los siguientes estados, Nayarit, Colima, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz. Ingresar a la página www.ims.gov.mx diagonal IMSS Bienestar, IMSS Bienestar con guión medio, donde podrán inscribirse, obtener su folio de participación y adjuntar su documentación necesaria que es identificación oficial, cédula profesional o certificado según sea el caso, currículum vitae y acta de nacimiento. Además de un comprobante de domicilio, la CURP, la célula de identificación fiscal, la CIF emitida por el SAT. El objetivo de esta convocatoria es reclutar a 1,535 médicas y médicos generales y 2,195 técnicos de enfermería.